televidentes del canal jm televisión debido a las quejas de los usuarios y habitantes de los 450 años en referencia a la mala atención por parte del personal del hospitalito allí hoy queremos hablar con jon arteche que es un habitante y representante de la comuna 3 con los buenos días para canal jm que se conoce por parte suya referente a esto que ha hecho usted con buscar conveniencia me decía que con la autora lina con el señor director que ha hecho usted respecto de esto señor guan buenos días primero que todo darles las gracias a ustedes por que siempre están al pendiente de nuestras comunidades pues nosotros con la doctora lina de armas secretaria de salud hemos tocado estos temas con el mismo director del hospital eduardo arredondo hemos tocado estos temas que hay usuarios que se quejan a diario porque las citas por teléfono no son dadas porque porque no responden no hay quien responda al teléfono de pronto no puedo decir que son todos pero la mayoría llegan poniendo esa queja entonces pero nosotros en esa reunión con la doctora lina y con el director del hospital ellos se comprometieron a que esto iba a mejorar pero hasta el momento las quejas siguen llegando es ya ahí se nos sale a nosotros como líder de las manos porque usted sabe que la comunidad siempre llegan de uno a poner la queja nosotros tenemos una cita a una reunión con la doctora lina nuevamente pues tocará tocar el tema a ver si tratamos o llegamos a la búsqueda de que esto mejore porque queremos que nuestra comunidad nuestros viejitos nuestros nuestras personas de este sector pues tengan un mejor servicio en cuanto a salud señor juan es el pronunciamiento del líder de la comuna 3 jon arteches allí en los 450 años ya lo ha manifestado ha tocado estos temas en espera de que se tomen los correctivos por parte de la administración del hospital pero también por la secretaría de educación municipal recuerde que somos la voz de los que no tienen voz para canal jm juan alberto españa